Hola, ¿qué tal amiga? Bien, ¿y tú amiga? Yo tomando el café, que sabes cuánto me encanta, el café de la tarde. Eso es fantástico. Amiga, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime, ¿te escucho? ¿Cómo haces tú de verte así de bien después de todo lo que has pasado? ¿Yo? Pues nada, simplemente vivir, cuidarme, ir al gym y desde hace unos días pensando en desarrollar mi nuevo proyecto. ¿Sabes? Envidio tu valentía. Envidia sana, claro. Porque yo ya no sé qué hacer con mi vida. ¿Me puedes contar más sobre este nuevo proyecto tuyo? A ver si también para mí puede ser una salida. Dentro de unos días te lo contaré todo, lo prometo, tanto a ti como a mis seguidores. Y así seguro que entenderéis cómo lo hice yo y que es una gran oportunidad para cambiar vidas. Entonces, espero tu llamada amiga y gracias. Gracias a ti y piensa en lo que siempre he dicho, tanto a ti como a los demás. Nunca desistes mientras existe la esperanza. Y no olvides, tú eres el mayor proyecto de tu vida.